Mosler Consulier GTP es un automóvil deportivo de fabricación estadounidense y que estuvo en producción entre 1985 y 1993. Tuvimos una variante de calle y una variante de carreras. Tenemos una estructura monocasco hecha de fibra de vidrio y espuma y después también tuvimos una variante que estaba hecha de fibra de vidrio y queblar. Equipó varias mecánicas, las primeras montaban un motor cuatro cilindros en línea de 2200 centímetros cúbicos con turbo de origen Chrysler que rendía 175 caballos y después apareció una nueva versión con esta mecánica mejorada que rendía 190 caballos y era capaz de alcanzar los 249 kilómetros por hora. Algunas unidades de carreras fueron modificadas para poder albergar en su interior una mecánica V8 de origen en cherbolete. La mecánica suena así. El coche lo tuvimos en dos configuraciones. El que sería el GTP Sport, que era el modelo base y que venía muy pelado de extras porque realmente era una base para la competición y después por encima de este teníamos el GTP LX que ya venía con características de lujo, por ejemplo, asiento recaro, instrumentación VDO, tapicería de cuero, sistema de sonido de alta gama, techo corredizo, aire acondicionado, control de crucero, cierre centralizado, espejos eléctricos, elevar lunas eléctrico, etc. Si os fijáis aquí en esta unidad descapotable, los espejos retrovisores son los del Citroën CX que en esta época lo montaba muchos coches de corte deportivo fabricados artesanalmente. Como se puede apreciar en esta unidad de color verde, el motor va situado en la parte central trasera y la tracción es a las ruedas traseras. Se podía equipar con una caja de cambios manual de 5 velocidades o automática de 3. En el campeonato INSA fue imbatible durante 6 años ya que tenía una relación peso-potencia imbatible, pero al sexto año cambió la normativa y fue penalizado con 300 libras de peso adicionales que hizo que el coche dejara de ser competitivo. De hecho la versión base tenía un peso de 998 kilos y la versión digamos lujosa subía a 1.258 kilos. A día de hoy si nos queremos hacer con una unidad lógicamente tendremos que ir al mercado estadounidense y las tenemos a partir de 30 mil dólares más o menos. Al ser modelos que ya tienen los 30 años pues no sería muy complicado poder matricularlo aquí como vehículo histórico.